Y seguimos hablando de este tema de la pandemia del COVID-19 que no da tregua. De hecho, el ministro de Salud hizo un llamado muy especial a las personas que organizan las procesiones y les pidió, por favor, que sigan cada uno de los lineamientos, cada uno de los protocolos para así no seguir propagando el COVID-19. En los próximos días se tiene programado que las procesiones salgan nuevamente a las calles. En este sentido, el ministro de Salud, Francisco Coma, señaló que espera que se respeten las medidas de seguridad impuestas, tomando en cuenta el aforo de personas. Sujeto al semáforo, y de nuevo, apelamos a la gente a que se fije en qué dice el semáforo. Es imposible controlar a una población. Es decir, ¿qué acciones puede tener un ministerio supervisado? Y tampoco es una tarea. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer ningún tipo de prohibición o imposición de sanciones. Recuerden que esto es algo que corresponde a otras distancias. Entonces, aquí es recomendamos, ponemos las medidas sobre la mesa y apelamos a la gente. Apelamos al sentido común de las personas. El semáforo rojo establece cuáles son los aforos, cómo se pueden llevar a cabo los eventos y esperamos que la gente de verdad se apegue y cumpla. Las hermandades que llevarán a cabo los cortejos procesionales han dado a conocer que respetarán los lineamientos impuestos por salud, además de requerir de manera obligatoria que los cargadores tengan el esquema completo de vacunación. Por otro lado, se han reducido los recorridos, en algunos casos, para evitar las multitudes. ¡Gracias!